Marry Marry con Pula Miel Estamos acá en el aeropuerto donde tiene detenida nuestra autoridad ancestral de Puelmapu, la más chivetiana con Luan, junto a Pula Buen, a dos bebés, uno de los meses y otro de los cuatro meses. Pedimos a todos, a un famoso modo de todo el territorio de Puelmapu que se manifieste, que estamos quedando filiando en cada uno de sus territorios. También le pedimos a todas las mujeres no mapuches que también salgan a la calle y todos los que nos empujen. Ahora se viene el encuentro. Vos sos el terrorista Estado racista Vos sos el terrorista Estado racista ¡Olé! ¡Olé, olá! Para la machina libertad ¡Y qué locura se va a dar a la una! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Para la mar y la libertad! ¡Y qué locura que vayan a la una! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Decía a todos los que escuchan este medio que yo no soy terrorista, que nosotros los que estamos allá en el Mascardi no somos terroristas. Terroristas son aquellos que tienen muchas armas, creo yo, y los que salen a matar. Terrorista el Estado, que en este momento está haciendo allá ese gran operativo, desalojando a nuestra gente, pero no los van a desalojar de todo. Nosotros también estamos en contacto con los abogados. De entrar a un primer lugar que está el conflicto con Parque Nacional, la primera detenida fue nuestra Machi, junto a su Piche, tiene uno de cuatro meses y uno de tres años, ya se encontraba con su hijito sola. Y ahí fue detenida. Después fueron detenidas a largo del camino las otras, la Muenes, distintas rucas, fueron detenidas. Ahora estamos esperando que me voy a hacer cargo de todos mis nietos que están trayendo así a Bariloche. Y acá la Muenes la van a llevar a distintos lados de las comisarías, seguro. Y también hablando y responsabilizando acá, la primera es Anabella Carrera, la gobernadora, la anti-mapuche. Después Diego Fruto, que se deje de hacer comedia, porque así como hablan tanto Diego Fruto, Diego Fruto está haciendo una comedia hace casi seis años. ¿Por qué? Porque él quiere que nos echen del lugar. Hoy nos encontramos acá, afuera del Juzgado Federal Número 2, en la ciudad de Neuquén, Guarría, acompañando a los Blasquén-Win-Kulmapu, frente a la brutal represión que han vivido en el día de ayer. Exigimos la restitución ya de sus tierras ancestrales y la libertad ya a las Kulamán que están detenidas. Exigimos el cese de la represión y la desinvitalización del Guadmapu. Bueno, esta acción la resolvimos no solo acá en Neuquén, sino en Fistemenuco, en los juzgados federales. Y estamos invitando a diferentes territorios a señalizar a la justicia federal como parte del comando unificado anti-mapuche, que no es nuevo, más allá de que hoy tenga la firma de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. Nosotros ya sabemos que en el 2017 nuestros Kulamien fueron perseguidos por este mismo comando unificado cuando estaba dirigido por Patricia Burlich, y que tanto las provincias de Neuquén, como la de Río Negro y como la de Chubut son parte de ellos junto con sus justicias provinciales y federales. la policía se construye para 팔CA. ¡Vamos, aquí estamos! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡DARY , !!! ¡¡¡¡¡¡¡¡DARY, các cha Enlight packs istiigne donde se conviertan aquí para ir y consultá encima de este público! Bueno, vine a este encuentro, es la primera vez que vengo y principalmente vine a solicitar ayuda para nuestras lamianes que están presas y visibilizar toda la situación que está pasando en nuestro pueblo Con respecto a tus hermanas que están detenidas, ¿qué podés contarnos al respecto? Fue muy injusta la situación con la comunidad donde está Winkul está la primera machi que hace más de 100 años que no se levantaba una machi por eso poder visibilizar la importancia de nuestra autoridad espiritual como Betiana Colón Nahuel, que está el Estado contra ella porque sabe lo que significa que nuestro pueblo se esté levantando principalmente las machi entonces, por eso vinimos a visibilizar la situación que está pasando con nuestra lamian machi y toda su comunidad también denunciar lo que ha pasado con las lamianes con los huaychafes que están en el territorio resguardándolo y todavía están El Estado terrorista lo está persiguiendo con helicópteros, con perros, con armas letales y entre esos huaychafes se encuentra un niño, un piche queché de 12 años Terminamos este especial con toda la urgencia también la angustia y la movilización esta constante búsqueda de respuestas que se van a encontrar en la calle ni más ni menos donde siempre se han encontrado todas las respuestas que el pueblo, la movilización popular, las organizaciones que no claudican y aquellos que no tienen miedo a decirle represión a la represión han encontrado siempre un cauce en estas luchas desiguales del otro lado están las corporaciones mediáticas están los bancos, están los terratenientes está este odio completamente irracional que siempre promueve el racismo y el clasismo en la Patagonia y esta admiración a Benetton, a Lewis, a las corporaciones cataríes que están fraccionando de a poco con la anuencia cultural y mediática de gran parte de las riquezas naturales de nuestro país imaginémonos cómo nos sirven como una unidad de negocios en la mesa de saldos de las corporaciones internacionales así ven a Vaca Muerta, así ven al litio así ven a las riquezas desde Nahueve hasta lo que está pasando en el lago Mascardi en toda la zona de Villa Mascardi nos encontramos la semana que viene con más trabajo a través de nuestro Cartago acá por nuestro canal como siempre hasta entonces